Lego, sin duda alguna, es una de esas marcas legendarias que han acompañado a muchas generaciones y que prácticamente todo el mundo conoce, pero seguro que no sabes cómo comenzó, cuántos tipos hay y alguna que otra, bueno, curiosidad. Así que en este vídeo te vamos a contar todo eso que siempre quisiste saber de Lego y alguna cosa muy muy llamativa. Lego es una empresa danesa que nace gracias a Olekir Kristiansen, un carpintero que tras perder su negocio comenzó a realizar juguetes a partir de la madera que le sobraba y todo empezó porque el primer juguete que construyó fue un pato de madera para sus hijos. A estos les encantó y Kir pensó que producirlo y venderlo podría ser una buena idea. Corría el año 1932, pero no sería hasta algo más tarde cuando descubriría Kiddy Craft. Un innovador juguete inglés inventado por Hillary Fisher y que consistía en unas piezas cuadradas de madera que encajaban unas con otras. En 1949, Ole los modificó y comercializó su propia versión, el ladrillo de unión automática que se convertiría en el Lego actual. Los primeros ladrillos fueron de madera, pero enseguida surgió el interés por el plástico, un material innovador por aquel entonces que permitía hacer cosas que la madera no. La fabricación de los Legos de plástico empezó en 1947 y en 1958, el hijo del inventor patentó el sistema tal y como lo conocemos hoy. Y todo esto reconociendo siempre que los Kiddy Craft fueron su inspiración. De hecho, cuenta que estos no se pusieron a que lo adaptaran cuando contactaron con ellos. Sin embargo, la historia desde la otra parte no es la misma y alegan que nunca supieron nada hasta que se encontraron la sorpresa de descubrir la marca danesa les había copiado. Finalmente, fuese lo que fuese, lo cierto es que Lego adquirió lo que quedaba de los derechos de Kiddy Craft en 1981 para zanjar polémicas. Todo ello bajo un acuerdo extrajudicial. Eso sí, años antes, en 1974, la compañía decidió incluir por primera vez habitantes en el mundo de Lego. Eran figuras que no tenían brazos, piernas o la sonrisa que deben tener los rostros siempre, pero sí ese tradicional color amarillo. Pero es posible que después de todo esto te preguntes, bueno, ¿y Lego qué significa? Pues bien, las dos primeras letras de la palabra danesa Leg y Gut, que significan jugar bien, son las que dan nombre a la compañía. Y por cierto, Lego no tiene plural, no existe Legos, aunque bueno, más de uno lo terminamos utilizando en el día a día. Después de tantos años, en la página oficial de Lego vas a encontrar hasta 41 líneas actuales de productos que ellos denominan como temas. Y es que, sin duda alguna, con tantos años y con tanta popularidad como he ido ganando, lo cierto es que estos famosos ladrillos de construcción, bueno, pues han abordado prácticamente multitud de temáticas. Incluso hay líneas basadas en películas, videojuegos, etc. Volviendo un poco al pasado, a esas curiosidades que siempre llaman la atención dentro de una compañía como es Lego, seguro que te preguntarás cuál fue el primer Lego que se construyó. Pues bien, es este que tienes en la imagen. Toda una pieza de colección mostrada por el usuario de Reddit, TotallyZoom. Una caja compuesta por diferentes fichas, que como curiosidad no menciona por ninguna parte Lego, sino Automatic Binding Bricks. Y ya, la primera caja con el nombre de Lego fue esta. A partir de aquí, y bueno, después de tantos años, el número de sets que se han fabricado son numerosos. Es cierto que Lego nunca ha proporcionado una lista completa o un número exacto, pero varias fuentes que van recogiendo las diferentes referencias, que eso sí, desde el 2016 la compañía sí proporciona a través de su página de servicio al cliente, tenemos que existen unos 15.000 sets catalogados más o menos. Hay algunas fuentes que dan un número por encima de los 16.000 y otras que básicamente están rondando, pues eso, entre los 15 y 16.000. Pero bueno, vayamos con algunas curiosidades como guinda del pastel a todo esto que te hemos contado. Todas las piezas de Lego fabricadas en plástico, desde la primera caja hasta la última, encajan perfectamente entre ellas sin ningún tipo de problema. El proceso de fabricación es tan preciso que solo salen defectuosas unas 18 piezas de cada millón. Hay más de 4.000 millones de figuras Lego fabricadas y sí, también es la fábrica que más neumáticos de goma del mundo fabrican. Eso sí, son pequeños, pero es la que más. Se ha calculado que en navidades se vende un set de Lego cada 28 segundos. Hay suficientes ladrillos de Lego como para llegar de la Tierra a la Luna, bastante más de 10 veces, sí, una auténtica locura. Y no hay Lego de temática militar, ya que su fundador no quería hacer atractiva la guerra para los niños, lo cual es algo que se agradece. Y por último, Lego es la compañía juguetera más importante del mundo en cifras, según The Wall Street Journal. Como ves, la historia de Lego es fascinante y llena de detalles muy interesantes. Además, no solo no tiene pinta de que vaya de caer, sino que ha consolidado su liderazgo y estamos seguros de que lo más espectacular aún está por llegar. Y eso, para todos los que disfrutamos, The Lego es siempre una buena noticia.